todas las personas en algún momento de la vida se llegan a hacer estas preguntas sinceras y profundas de dónde vengo porque estoy aquí hacia dónde voy cuál es pues el objetivo primordial de que esté yo aquí la razón de ser de la humanidad el evangelio de jesucristo nos proporciona la respuesta a esas preguntas todo es parte de un plan estás escuchando el programa diario presentado por el canal de los santos de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días quizás las preguntas que escuchaste al inicio de este episodio te parezcan trilladas pero créeme si te digo que en el corazón de toda persona esas preguntas llegan en algún momento a despertar de una u otra forma incluso el hecho de que tenemos un testimonio del evangelio de jesucristo no nos exenta de llegar a tener esos momentos de asombro ante la vida misma y delante de aquel ser supremo a quien humildemente reconocemos como nuestro creador pero también nuestro padre cómo es que el evangelio nos da respuesta a esas preguntas lo hace porque nos enseña el gran plan de felicidad que nuestro padre celestial preparó presentó y llevó a cabo desde antes de que el mundo existiera y es que ya estamos entrando en materia antes sólo déjame explicarte cómo es que nosotros tenemos esa información tan importante a nuestro alcance en cada ocasión que dios ha revelado su evangelio a profetas que él ha escogido les ha enseñado ese panorama completo de lo que ha sido antes lo que es presente en ese momento y lo que habrá de acontecer porque todo ello forma parte de un plan así que ese plan lo sabían los profetas del antiguo testamento desde adán enoc noé abram jacob isaías y también los apóstoles de jesucristo sin embargo como lo explicamos en un episodio dedicado a la gran apostasía durante la cual no hubo siervos autorizados de dios ni revelación las escrituras recibieron el mejor trato que se les pudo dar en las manos de personas que en el mejor de los casos sólo contaban con sus buenas intenciones pero no con una inspiración divina para preservar las verdades en su sencillez y su claridad eso fue lo que hizo necesaria la restauración últimamente hemos estado hablando de episodios de ese emocionante periodo en el que el señor mediante su siervo jose smith volvió a revelar su evangelio en su claridad y sencillez en septiembre de 1830 unos meses después de haber sido organizada la iglesia se habría de celebrar la primera conferencia de la misma unos cuantos días antes de la conferencia el profeta jose smith recibió una revelación muy importante y la recibió estando presentes seis élderes de la iglesia una de las partes más valiosas de esa revelación es un pasaje en el que se describe el plan de salvación al cual también se le ha llamado plan de redención el gran plan de felicidad el plan de nuestro padre celestial el gran plan de misericordia y de otras formas la revelación está hoy registrada en la sección 29 del libro de doctrina y convenios en esta ocasión no vamos a repasar aquí el texto pero si vamos a mencionar los puntos claves del plan de salvación en qué consiste cómo es que responde a las preguntas del inicio del programa el señor le ha revelado a sus profetas que antes de esta vida todos vivíamos como espíritus junto a nuestro padre celestial y que ahí progresamos hasta cierto punto entonces nuestro padre nos dio un plan para aumentar nuestro progreso los profetas de la biblia lo supieron también los del libro de mormón y ahora el señor se lo confirmaba a jose smith y a la iglesia la vida preterrenal podríamos explicar todo el plan desde esa instancia pues fue aquí donde se nos explicó que seríamos enviados a tomar un cuerpo físico para ser probados en esta vida olvidaríamos aquella etapa para que aprendiéramos a andar por fe y de seguro caeríamos en error y ello nos volvería indignos e impuros sería imposible volver a nuestro padre así pero entonces también desde ese momento se nos prometió la misión divina de un redentor jesucristo llevaría a cabo esa misión pero también aprendemos que por desgracia hubo un espíritu que se reveló contra dios y pretendió usurpar su lugar y destruir el albedrío del hombre de modo que fue expulsado y muchos espíritus lo siguieron ellos no pudieron seguir con el plan de salvación pues no llegaron a tener un cuerpo físico hasta aquí hemos respondido a las preguntas de dónde vengo y por qué estoy aquí el siguiente punto en el plan es la creación jesucristo por mandato del padre celestial creó la tierra el sol la luna y las estrellas y todo lo que tenemos en este mundo para que fuera nuestro hogar durante nuestra estancia mortal en un inicio adán y eva el primer hombre y la primera mujer vivían en el jardín de edén y eran inmortales pero al comer del fruto prohibido transgredieron el mandamiento dice doctrina y convenios por lo que yo dios el señor hice que fuese echado del jardín de edén de mi presencia a causa de su transgresión y en esto murió espiritualmente esa es la caída de adán o de adán y eva que pone las condiciones de nuestra vida terrenal especialmente la de que nuestros cuerpos estén sujetos a la muerte física entonces viene la expiación de jesucristo algo que no podemos hacer nosotros mismos sino que era necesario que un ser perfecto y puro como él se ofreciera en sacrificio para expiar los pecados y los males de todos pero además con su muerte y su poder sobre la muerte hace posible la resurrección ya viste que hemos comenzado a responder a la pregunta hacia dónde voy bien pues gracias a la resurrección de cristo todos vamos a resucitar y entonces nos presentaremos ante lo que el profeta moroni llama el agradable tribunal de cristo en lo que conocemos como el juicio final gracias a esa revelación ahora los miembros de la iglesia tenían una especie de mapa ya podían saber de dónde venimos un hogar celestial porque estamos aquí para obtener un cuerpo y ser probados y hacia dónde vamos después de morir habremos de resucitar y nos presentaremos en el juicio sabiendo dónde estás es un poco más fácil dirigirte a tu meta y contestar las preguntas que son más importantes sabiendo de mi nombre sólo vamos a hacer el mundo ah 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 Gracias por ver el video.